Dicen que a veces ganas y a veces pierdes Pero yo solo perdiendo estoy Noche tras noche estuve tan bien Diciéndole a otros todo va a estar bien Pero no, ahora no puedo yo Es fácil cantar cuando no hay nada que me haga más Pero que haré al pasar por las llamas como pasó Sé que tú puedes y que eres capaz Con tu brazo fuerte las llamas quitar Y aunque no sea así Tú sigues siendo Dios Dicen que solo toma algo de fe Para mover montañas Y está bien porque mi fe pequeña es Pero Dios si elegiste que esa montaña no se mueva O dame las fuerzas para cantar Estoy bien con mi Dios Sé que el dolor y la tribulación Desvanecerán si lo mandas Señor Y aunque no sea así Tú sigues siendo Dios Sé que tú puedes y que eres capaz Con tu brazo fuerte las llamas quitar Y aunque no sea así Tú sigues siendo Dios Y aunque no sea así Tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios